La brisa del huracán fresco, el vivo de la tormenta. La brisa del huracán fresco, el vivo de la tormenta. La brisa del huracán fresco, el vivo de la tormenta. La brisa del huracán fresco, el vivo de la tormenta. La brisa del huracán fresco, el vivo de la tormenta. ¡Ay, ay, ay!